Dentro de la capital veracruzana se creó una nueva alternativa de entrenamiento bajo el nombre de CrossFood Calapa, el cual va orientado al público en general que desee mejorar su técnica dentro del fútbol y su condición física. Salvador Moreno Acosta, director deportivo de CrossFood, nos comparte los objetivos bajo los que las personas que asisten a los entrenamientos trabajan físicamente. Básicamente en FootCross lo que ofrecemos es un entrenamiento funcional combinado con habilidades propias del fútbol. ¿A qué quiero decir con esto? Que el entrenamiento funcional son trabajos que involucran trabajar con todo tu cuerpo. Normalmente se trabajan músculos que no se trabajan en el día a día, en el día común. Entonces, bueno, estos ejercicios los vamos combinando con un poquito de técnica individual para mejorar el rendimiento físico, técnico del jugador o del integrante en este caso. Además, Moreno Acosta menciona que estos entrenamientos van dirigidos a niños de 8 años hasta adultos mayores de 55 años. Al momento de que se inscriben con nosotros, les realizamos una pequeña valoración en la cual los pesamos, los medimos, les hacemos sus pruebas físicas para saber en qué nivel andan físicamente. Y con base a estos resultados es diseñar el plan de entrenamiento más que nada en las intensidades y cargas que les vamos a ir metiendo. Los horarios de entrenamiento de CrossFit Jalapa son de lunes a viernes en horario de 7 a 8 y 8 a 9 de la mañana en la cancha techada de la Unidad del Valle. Además, en la cancha Food Planet los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 y martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara. RTV Más Deportes, Israel Valle. Gracias.